Como se puede observar en el gráfico diario de Bankia desde septiembre de 2018, el precio se está desplazando dentro de un impecable canal bajista. Ese estaría justo en el momento actual atacando por cuarta vez la parte alta del canal, por definición resistencia. Con todo, lo que no podemos perder de vista es que estamos ante uno de los valores más débiles de nuestro mercado y con mucha diferencia, lo que no es un impedimento para que pueda rebotar con fuerza de manera puntual, en fase de reacción. Con todo, la resistencia ya no es tanto la parte alta del canal bajista que también, como la resistencia horizontal que presenta en el último máximo creciente, los máximos de octubre y de noviembre en los 1,89 euros.